Hoy en Atrévete a Hornear prepararemos un pan muy tradicional mexicano, un pan que en lo personal me encanta, el pan de muerto. Venga, empecemos. Hola, bienvenidos nuevamente a Atrévete a Hornear. Hoy vamos a preparar un pan súper tradicional y que para mi gusto es uno de los mejores que tiene México. Hoy vamos a hacer pan de muerto y para esta receta vamos a ocupar sal, huevo, leche, azúcar, mantequilla, el que le va a dar ese sabor tan tradicional, esencia de azar, harina y el ingrediente secreto, levadura tradipano, el que va a hacer que nuestro pan sea esponjocito. Así que, mira, vamos a comenzar. Bueno, como siempre vamos a poner la harina en nuestra mesa de trabajo. Recuerda ponerla siempre de un lado, nuestro ingrediente secreto del otro lado. Recuerda utilizar de poco en poco la leche y que sea leche entera. Si lo alcanzan a ver, estas burbujas nos dicen que la levadura ya está funcionando. Sobre la leche vamos a poner nuestros huevos. Hay que mezclar poco a poco la harina. Ya cuando tengan una consistencia así, podemos poner el azúcar. Y ahora sí, empezamos a mezclar más. Yo todavía tengo mucha harina, así que voy a seguir ocupando mi leche. Recuerden siempre poner la leche poco en poco para que vayan viendo la consistencia. Y con ayuda de una raspa, vamos integrando todos los ingredientes. Si se fijan, todavía sigue estando esto muy seco. Más leche. Y ahora sí, nuestro ingrediente que le va a dar ese sabor y ese olor tan característico del pan muerto. El agua de azar. En este punto van a sentir la masa un poco dura, rígida. Pero no se preocupen porque... Todavía falta la mantequilla. La mantequilla va a hacer que se haga un poco líquida la masa, pero con amasado y tiempo va a empezar a agarrar fuerza. Va a empezar a agarrar forma y se va a hacer una masa muy bonita. Van a ver. Así que nos vemos en un momento. Vean esta masa. Es sorprendente. Ya agarró muchísima forma. Es elástica. No se pega en la mesa de trabajo. Y está súper tersa. Ya tiene burujitas. Ya está empezando a fermentar. Vamos a hacerle la clásica prueba. Si saben que prueba, ¿no? La prueba de ventana. Y esto nos va a decir si nuestra masa ya está. Esto es una buena masa. Ahora lo que voy a hacer es hacer la bola y la voy a llevar a reposar. Y aquí tengo un bowl. Yo le voy a poner un poquito de aceite. Es aceite vegetal. Nada más para que no se me pegue mi masa en las paredes del bowl. Lo voy a cubrir para que no se reseque esta masa. La voy a cubrir bien. Y ahora sí. Vamos a llevar a reposar esto durante unos 40 minutos, una hora o hasta que doble su volumen. Como tip, lo puedes meter adentro del horno de microondas. Lo tienes que poner a precalentar para que esté calientito y que ahí empiece a fermentar. Obvio, si el lugar es muy frío. Si no, déjalo a temperatura ambiente. No pasa nada. Así que nos vemos en un rato. ¡Tarán! ¿Qué tal? ¿Qué les parece mi masita de pan de muerto? Vean esto. Está llena de gas. Y ahora la vamos a formar y vamos a hacer esa tradicional forma de pan de muerto. Así que, venga. Necesitamos un poquito de harina. Vean nada más. Vamos a quitar un poco el aire. Así, ponchata. Yo voy a hacer mi masa o mi pan va a ser de 250 gramos. Y a estos 250 gramos le voy a quitar 50 gramos. Porque esta masita que estoy separando es con la que voy a hacer los clásicos huesitos y el cráneo del pan de muerto. Lo que voy a hacer es una bolita. Vean cómo lo hago. Traten de ocupar la parte de aquí de sus manos. Traten de que esto quede bien cerrado. Toda esta parte. Mucho mejor. Ahora sí, lo voy a poner aquí en mi charolita ya con un tapetito de silicona. Aquí tengo lo que va a ser los huesitos y la cabeza. La vamos a dividir en cinco. Y primero con este dedo voy a hacer la parte de en medio. Y lo voy a rodar. Después con estos dos dedos vamos a rodar entre las orillas. Que se estire un poco. Pero que las puntas queden redonditas como esos huesos. Ahí está. Ahora sí, vamos a pegarlo en nuestro pan de muerto. Aquí tengo una brocha. Y con ayuda de un poco de agua para que se pegue bien en nuestro pan. Vamos a barnizar. Estos huesitos representan las piernas y brazos de nuestro famoso pan de muerto. Y para el cráneo, con tu dedo índice, mojalo en agua y haz un hoyo. Y luego pega tu cráneo. ¿Cómo ven? ¿Nos hacemos el otro? Venga. Bueno, yo ya terminé el segundo. Miren cómo quedó. Este solo también lo barnicé con un poquito de agua. Formé los huesitos usando las yemas de mis dedos. Y recuerda siempre poner piernas y brazos. Y esta bolita que es el cráneo. Yo los hice individuales. Los hice con masas de 250 gramos. Pero tú los puedes hacer de lo que tú quieras. Solo lo único que tienes que hacer es dividir tu masa, pesarla. Y si los quieres hacer de un poquito más, solo quitas la quinta parte de esa masa para poder hacer las piernas y el cráneo. Y eso es todo. Así que yo los voy a llevar a reposar unos 40 minutos o a que doblen su volumen. Y después los vamos a llevar al horno. Así que ahorita nos vemos. Bueno, nuestros panes ya reposaron. Ya se fijaron cómo elevaron. Ahora es tiempo de llevarlos al horno. Así que los vamos a llevar 160 grados durante 18 minutos. O hasta que estén bien doraditos. ¿Vale? Así que venga, acompáñenme. Bueno, nuestros panes ya salieron del horno. Y vean qué bonitos. Ya tienes todos sus huesitos y su cráneo. Están bien doraditos. Escuchen. Está bien cocido. Así que el siguiente paso es barnizarlos con mantequilla fundida. Y después lo vamos a espolvorear con azúcar. Vean esta miga. Esponjocita. Súper esponjocita. Ahora lo vamos a probar. Impresionante. Suavidad. Esponjosidad. Sabor y olor. Impresionantes. El sabor a azar es increíble. Aparte con la mantequilla sabe delicioso. Tienen que hacerlo. Yo los invito a que lo hagan. Y que por favor lo compartan con nuestras redes sociales. Y no olvides suscribirte. Atrévete a hornear. Así que ya sabes. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!